Inventamos cien formas de vernos y creímos que era lo mejor Ando vueltas en el mismo sitio esperando un rayo de sol Un rayo de sol que ilumine los rincones de esta habitación Llegamos a la conclusión de que esto era un error Ahora estoy sola en nuestra casa pintando de otro color Un cuadro que cuente una historia con un final mejor Un final donde estemos tú y yo sintiendo la brisa del mar Un lugar donde no falte luz, un lugar donde soñar Intento olvidarme pero sigo cayendo Intento alejarme pero sigues viniendo Y me pregunto qué tal estás Cómo te va en este tiempo a solas Y me pregunto qué tal estás Piensas en mí en este tiempo a solas Intento olvidarme pero sigo cayendo en el error Intento alejarme pero sigues viniendo a lo peor Y me pregunto qué tal estás Cómo te va en este tiempo a solas Y me pregunto qué tal estás Piensas en mí en este tiempo a solas Y me pregunto qué tal estás Y me pregunto qué tal estás Que me dirás cuando estemos a solas Y me pregunto qué tal estás Y me pregunto qué tal estás Me dejarás cuando estemos a solas Teo, 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 teo. No lo consigo. No lo consigo.